Pues ahora sí que estamos realmente en ese programa choleando Tenerife, me refiero a que ya estamos a pie de playa, en esta playa de la arena, que es ejemplo para muchas. Han sido creo que unas trece en esta última edición las que tienen esa bandera azul y la playa de la arena pronto veremos por qué, desde luego la tienen merecida. Hola, buenos días. Pues sí, la verdad, nos encontramos en un sitio privilegiado en la isla de Tenerife, como si no lo dices, ¿no? En el sitio turístico en la isla de Tenerife, en la isla de Tenerife, en una de las playas que ha sido galabornada, pues con esa bandera azul, que ya es de Canarias. Son 26 años consecutivos teniendo ese galabón, ondeando en todas nuestras costas, en todas nuestras playas, esa bandera azul, a la que le da esa seguridad a esos turistas y a esos visitantes, bañistas, que vengan buscando banderas azules para su seguridad y tranquilidad a la hora de pegarse un baño o por el sol en las playas. Y Braguenforte, primer teniente de alcalde, que nos comentaba, esto es solo el principio de una gran aventura con el mar, porque tenemos todo un proyecto en el litoral, ¿verdad? Sí, sí, bueno, tenemos varios proyectos que esos son añadidos más para seguir obteniendo esas banderas azules y seguir dando esa transformación, esa imagen a Santiago del Tenerife en otras costas. Uno de los proyectos que ya en breve creo que va a comenzar es la playa Neptuno, donde vamos a cambiar todo lo que son las piedras en zonas bañistas, a condicionarlo para descapacitados y zonas que cojan ese espacio para bañarse, ¿no? Otro de los proyectos también principales es el cambio de playa La Arena, un proyecto del cabildo de la Tenerife conjuntamente con el alentamiento de Iguenzora y el alentamiento de Santiago del Teide, en el que la costa, el vindante, el paradero y el playa Arena será unificado, será toda la misma imagen donde aquel turista que venga a pasear no identifica cuál es un municipio y cuál es otro, sino paseen cómodos con esa visibilidad, quitando barreras arquitectónicas, cambiando acerados, poniendo un solo carril para allá, otro para cajas dineras por centro, o sea, un proyecto impresionante. Estamos ahora en el trámite urbanístico y papeles que estamos seleccionando y creo que en breve también dará comienzo esas imágenes de Santiago del Teide. Estamos en una zona de restaurantes, de comercios, pero no por eso podemos llegar a pensar que hay una mala gestión de los residuos y demás. En una playa, decíamos antes con bandera azul, antes nos podía sonar quizá a que el agua tiene que estar limpia, pero es que hay muchísimo, muchísimo más. Sí, la verdad, que ese trabajo de la ADEA, que son los encargados de otorgar la bandera azul, y esa composición de trabajo, ese contenido lo tienen ellos, que es la calidad del agua, la sensibilidad de capacitados, el control de arena, la limpieza, la socorrista, a todo esto añadir que gracias a esa empresa Comunidad de Bienes Adolfo, que son las encargadas de gestionar todas las playas de Santiago del Teide, que han llevado una labor impresionante, impecable, y gracias a ello hemos tenido esas banderas azules. Es una de las playas también que ha reducido los accidentes en el mar. Hemos llegado hasta un 0% gracias a esa labor, ese trabajo de socorrista que tenemos, y como no, también al de la Policía Local de Santiago del Teide. También decir que en las electuras pasadas hemos tenido tres banderas azules, una de ellas en el puerto deportivo de Los Gigantes, la primera en el Cabildo, de la Comunidad de Cabildo Soledad de Tenerife, en Tenerife, y queremos seguir luchando, trabajando y apostando para obtener esa bandera de excelencia de muebles. Los Gigantes Fuerte ha sido un placer, muchísimas gracias, les deseo muchas más banderas azules. Muchísimas gracias a ustedes, buen día. Y nosotros enseguida seguimos con el reportaje porque les vamos a mostrar precisamente esa comisión, en qué se encarga y cómo es el día a día en una playa con banderas azules. Pues decíamos que lo prometí dos deudas, así que estamos con José Gregorio García, de esa comisión de seguimiento. Buenos días. Hola, buenos días. Ya metidos en playa, pleno sol, que aquí la arena quema y por eso tenemos ya esos paseos. Son algunas de las prestaciones de una playa, decíamos, con bandera azul. Aquí el día a día, pues tiene un sello de calidad permanente. Sí, una playa bandera azul necesita una serie de requisitos para que la gente se pueda sentir cómoda, tener seguridad y las expectativas adecuadas para cualquier tipo de persona que quiera acceder a la playa, como turistas visitados, como cualquier turista que no visita, no necesito. Hemos visto algo quizá que nos sorprendía, decíamos, barrer la playa. Por ejemplo, una playa de bandera azul se cuida a diario todas las infraestructuras. Sí, desde primera hora de la mañana ya estamos en la labor de lo que es mantenimiento, limpieza de la playa, para que cuando se llegue a llegar la persona a disfrutar de ella, ese encuentro perfecto estado de la limpieza es fundamental en la playa, en la que estamos en el centro de nuestras funciones, porque creemos que da una calidad y que vamos a tener que tener conciencia. Y el tema del barrer, pues sí, lo hacemos bastante a menudo, porque claro, la arena, como ves bien, es de arena, es una arena negra, que son muy típicas en Canarias, muy buenas. El barrer, quema mucho, la temperatura sube mucho, y entonces pues las personas, para evitar que tengan algún tipo de molestia, pues solemos agarrar las maderas, porque al caminar ellos mismos por aquí, van dejando arena, y esa arena va cogiendo temperatura. Entonces, intentamos siempre mantenerlo en un estado lo mejor posible para evitar este tipo de lesiones. Y aquí con tranquilidad conviven deportes acuáticos. Hemos visto antes unos buceadores que precisamente comenzaban su inmersión desde aquí, desde la playa de la arena. Niños pequeños que están justo en la orilla, pues jugando como hace un pequeño, pues con esos castillos de arena. Personas mayores, personas con discapacidad que tienen gracias a ustedes y a los vehículos que vamos a ver ahora, ese acceso fácil al mar. Y también, decíamos, incluso conviviendo con restaurantes y con comercios, pero todo sin que nada interfiera a lo otro. Sí, como ves bien, la playa está rodeada de zonas comerciales, y todo lo que cualquier turista que nos visite a la playa y arena, lo podrá acceder a él sin ningún tipo de problema. También tenemos, como yo mencioné, el tema para las personas que tienen un problema de movilidad. Tenemos sillas anfibias, boletas especiales para la arena, y los cursos de los profesionales, pues son los socorristas que están preparados y dispuestos para darle las facilidades que puedan acceder a los diferentes puntos. ¿Podemos ver ese material? Pues aquí vemos ese material anfibio, valido para la tierra, para el mar, que estábamos hablando antes, muletas, para que todas las personas, independientemente de su condición o discapacidad, puedan disfrutar del mismo. Sí, claro. Aquí las condiciones son un poco adversas, pero a la medida de nuestras posibilidades, cuando se puede andar a un baño, nosotros estamos a la parada de cubrir ese servicio, que es un servicio importante, que a personas que les gusta disfrutar también del baño y de las cálidas aguas que tenemos aquí, en verano, en verano está un poquito más fría, porque está bastante bien. Un mar además movido, no se puede decir que sea un mar calma o similar a una piscina, es un mar vivo y tenemos que estar pendientes de él. Por eso decíamos, ustedes también tienen esa zona de protección, las joyas y continuamente información y vigilancia para que el baño sea siempre un momento seguro. Sí, por supuesto. Es que nosotros apostamos por la seguridad. El municipio de Santiago Alteida pasa por la seguridad y es importante dar la seguridad a las personas que nos visitan porque se sienten tranquilos, vienen con su familia, vienen niños muy numerosos y sobre todo que cuando estén aquí sientan que están protegidos. Entonces, lo vemos en una parte muy importante dentro de las puertas que tenemos en las playas, ya que las playas, como tú bien mencionaste en ese momento, son playas de aguas abiertas, no tenemos barreras electrónicas oficiales, son playas de sustitución. Entonces, para ser aguas abiertas, el agua es más limpio, es más cristalina, pero también el grado de priorosidad sube un poco. Entonces, hay que tener una vigilancia más constante y con paneles informativos, con ronda de solos ristas, para que pueda ser un estado más o menos adecuado para las personas. Muchas gracias y muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Con un socorrista, con ese vigilante también de lo que supone una bandera azul en una playa como la Playa de la Arena, les invitamos a que vengan porque es un nivel de calidad superior. Eso sí, precisamente con el programa, no se olviden las cholas, aquí es importante. Gracias. 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 Gracias.